Continuamos con más, acá en la revista Primera Hora hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y en este caso de salud visual y ya se encuentra con nosotros el optometrista Isaac Valverde para hablarnos de un tema interesante el día de hoy Sunflower en los ojos o girasoles en los ojos, un tema interesante pero que tiene cierta información para todos nuestros amigos televidentes, buenos días Buenos días Álvaro, de hecho muchas personas se preguntan por qué girasoles en los ojos y generalmente se manifiesta en personas que son ojos de color verde o en caso específico personas que tienen catarata, no son agresivos, digamos a veces consideramos que puede ser una enfermedad que va a perder la visión o algunos pacientes consideran tal vez de que se ven bonitos en este mes del amor y la amistad y dicen que bonito tu ojo porque tenés una forma de girasol en tu ojo son casos aislados, no son casos comunes, son casos aislados que se manifiestan en los diferentes lugares donde son personas son generalmente blancas o color sarco, es que se les notan más hay casos donde ves un tipo de girasol pero blanco y negro, en vez de ser amarillo, es una forma de girasol pero en blanco y negro es una catarata y la persona va teniendo esa opacidad y no va corrigiendo el 100% generalmente las personas que tienen ese tipo de problema tienen problemas de fotofobia que es intolerancia a la luz la intolerancia a la luz se manifiesta por el sol, digamos cuando está trabajando bajo el sol, le molesta, le da dolor, le da incomodidad miran borroso, obviamente miran la sombra de la catarata y el paciente cuando están en la computadora o están en la parte interna digamos las luces, lo que es la luz azul o luz LED o el brillo del celular le incomoda hay personas que le genera resequedad ocular ¿verdad? por el mismo efecto de girasol o flower en el ojo algo también que me llama la atención en este tipo de afectación y bueno es lo que quería saber era si este tipo de afectación en la visión tiene que ver con cuestiones genéticas o cuestiones que van con otros factores externos eso como te decía anteriormente como son casos aislados se manifiestan, no es genético, aclarando eso no siempre se manifiesta por algún golpe, algunas veces suele suceder cuando la persona falla de fábrica nace con ese problema ¿verdad? y se le manifiesta el paciente que tiene ¿verdad? llama la atención porque por ejemplo vos como vas a la calle y miras a una persona que se le da como un girasol y vos te llama la atención pero decimos que bonito tenerlo pero el que lo tiene no quiere tener ese tipo de afectación en su vista en ese caso esas personas ¿cuál es la opción que pueden tener para poder corregirlo, protegerse o el tratamiento que se puede seguir en este tipo de casos? recordemos algo fundamental como no es una enfermedad que va a perder la visión ¿verdad? o tal vez consideran tal vez que es un tumor, no es tumor ¿verdad? nada benigno, nada maligno, es algo benigno en ese caso lo que se recomienda es la visita del octalmólogo para descartar cualquier anomalía interna en el ojo ¿verdad? porque a veces decimos ¿será que me voy a quedar ciego? o voy a tener graves consecuencias por dejarme pasar ese tipo de problema y no es así Álvaro, se manifiesta lo que el paciente tiene que llevar al virón del oftalmólogo para descartar que no tenga algún otro problema mayor primero, segundo, si el paciente tiende a tener un problema mayor ¿verdad? que ya está perdiendo la visión necesita corregir ¿verdad? pues tiene que visitar al optometrista para que le realicen sus lentes como tal para que traigan una protección ya sea fotocromático que le evite los rayos ultravioleta y lubricante ocular, el lubricante ocular es muy importante porque esa sensación de arena, ese dolor, ese ardor es porque el mismo problema le está generando ese tipo de síndrome que es el síndrome de ojo seco y las personas que en este caso, bueno no solamente los que tienen este tipo de afectación sino otras en las que ya mencionaba por ejemplo que la fotofobia afecta bastante ¿cuál es la recomendación que se puede dar para todos ellos también al seguir un tratamiento? también se necesitan lentes de protección o se necesitan lo que mencionaba ya los goteros normalmente que utilizan las personas pero con la fotofobia en ese caso hay que ser claro y contundente, gotero hay de todo lubricante ocular es lo esencial para utilizar lo adecuado para su vista, es de venta libre, no necesitas una receta primero, segundo, si el paciente tiene un problema que ya lo tiene definido que la fotofobia tiene que utilizar un lente ya sea graduado porque tal vez tiene una graduación ya sea miópico astimático, presbicia o hipermetropía o de protección porque el paciente ya amerita sus lentes como tal y también hay que ser claro en eso, no son lentes comerciales hay que aclarar que el paciente no puede ir a la calle y mirar ah, te queda bien ese lente Álvaro, préstamelo, quiero probármelo ah, es que como Álvaro anda ese lente y tal vez Álvaro anda con una conjuntivita y más bien va a emperor la situación entonces en ese caso Álvaro hay que informarle bien a las personas que no son lentes de la calle tiene que chequearse la vista para poder así definir qué problema tiene y utilizar lente adecuadamente para esa persona no para andarlo prestando ni andarlo en el bolsillo eso es importante también porque, ok, algo que tienen que hacer incluso las personas cuando yo este tipo de afectaciones empieza a ser un poco más notable en algunos casos, por ejemplo, hay personas, no en un específico en otro tipo de afectaciones, los dolores de cabeza, lo que deciste, la sensación de arenía en su ojo entonces de inmediato tienen que visitarle para poder hacerse un examen, un estudio y más en este mes del amor y la amistad, recordá que qué más regalo que la salud visual ¿quién quiere tener salud? todos queremos estar saludables, pero cuando tienes un problema visual es bueno que se chequee la vista más cuando el esposo o la esposa, verdad, en el caso de las parejas o los hijos desean darle un regalo, pues obviamente tendría que chequearse para hacer si tiene un problema visual y de igual manera recibir su regalo en este mes del amor y la amistad y entonces ahí viene la pregunta, ¿a dónde pueden ir para poder hacer este tipo de examen, estos obsequios de lente y todo lo demás? mira, ahorita estamos en vía San Jacinto, del puente de llevar abajo a mano izquierda tenemos una promoción súper especial en estos días, ya saben que si no está atento va a perderla el 2x1, compra un par de lentes de transición y el paciente que llegue con la otra persona es totalmente gratis los exámenes son totalmente gratis y lo puede hacer con un sistema de apartado con un anticipo y la diferencia del día que usted los quiere recibir ¿y a qué contactos, redes sociales? estamos, bueno, aparecemos como Centro-Optico-Iri en Facebook, en Instagram, en Twin y en TikTok Centro-Optico-Iri y nos pueden llamar o escribir al WhatsApp que es el 76-42-1842, 76-42-1842 y hay claro, Hotel Eran que es el 89-450-340 como aparece en pantalla, 89-450-340 así que aparecemos como Centro-Optico-Iri excelente, gracias por acompañarnos tenemos ahí saluditos también claro, no nos podemos ir sin antes aprovechar la oportunidad para felicitar a dos cumpleaños que el día de ayer estaban celebrando a lo grande como lo verdadero, ayer no, ayer, porque ayer estuve viendo yo en sus redes sociales y dije le tocó celebración al doble al triple, al triple al triple, de hecho, así que le felicitamos y yo quiero que le demos un aplauso por favor acá en la casa de primera hora a Hendrish e Iris que estaban celebrando su cumpleaños ¿número? 8 8 añitos, felicidades mira, el viernes tuvo mi esposa y ahora le tocó a los gemelos, casi cerquita a todos excelente un solo regalo y es por la Iris que lleva el nombre de Centro-Optico-Iri y obviamente pues Centro-Optico-Iri es un equipo de trabajo y estamos siempre, gracias a Dios, celebrando eso, angelito que Dios me regaló excelente, así que nosotros les mandamos desde acá un fuerte abrazo muchísimas felicitaciones y que les vaya muy bien en la vida y que Dios les acompañe en todos sus proyectos y en sus metas así que, felicitaciones y muchísimas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy también acá en la casa de primera hora nosotros vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con el dúo dinámico a ver qué tienen preparado llamo y el chef adelante con ellos en el plato del día ¡Gracias por ver el video!